Vamos a esperar a que se vayan conectando A ver Vamos a ver ¿Cómo están todos? Bueno Estoy, he bajado un ratito a la playita para poder Mostrarles lo bello que es Y esta niña me viene a estoquear todo el rato ¡Qué pesada! ¡Por fin te encuentro! Todo el rato estás encima ¡Ya venida sola! ¡Busque y busque! ¡Diana, Diana! No sé Pero tengo que estar con mi novio un rato sola No, el novio puede esperar Ya va a ser la cara de por vida Acá, la mía, no se está a tiempo Pero necesito tener mis momentos a sola ¿Cómo hacemos? Vengo a casarme, Lice Ya me ha dicho que quiere dormir en la habitación Me ha dicho que quiere meterte a dormir en la sala de espera ¿Quieres también estar ahí con mi maquillador? Ya, discúlpame, amiga Pero es que... No, es que yo no sé si me ha ayudado Tienes que entender que es una semana importante para mí Ya te perdono, pero no sé si es la última vez Vamos ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, estoy acá en la disco Licella Now ¡Hola! ¡Hola! Ah, no No Todo el mundo piensa que somos de cualquier país menos peruano Sí Ya, a ver, vamos a la playita Les cuento que estamos aquí En el segundo día Pasándola, bueno, ha venido Lice A reportear un poquito, a trabajar también A trabajar Y a la boda Y a la boda Lice, ¿sales con novio? No, ¿no? Tranquila No, tranquila, tranquila A ver Siempre tranquila Siempre decente Siempre decente Ciudad de abajo Ahí está, muy duro Hey, ahí está muy duro Eh Ahí te mueve Ya me caso, estoy en el hotel viendo los últimos preparativos y Lisset está también metida acá en todos los preparativos. ¡Ay, qué pesada esta chica! ¡Qué vestido! ¡Está lindazo! ¡No me lo he ido bien! También se quiere poner mi vestido, Lisset. ¿Te fue la mierda, Harold? Y se le fueron sus gafas. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Ay, no! Menos mal, la se encontró, porque si no se iba a morir con sus favoritas. A ver, voy a sacar el sombrero para meterme al mar. Y seguir mostrándole. Bueno, ha venido la chata Gisela también. ¡Eh, chatita! ¡Hola, hola! Ahí está Prita. Que ha venido, pero súper regio. ¿Te vas a meter ya? Ahorita no, ahorita voy a cambiar. Y bueno, a las 5 de la tarde estamos haciendo la boda con todos mis familiares más cercanos. Ahí está mi hermanita y mi cuñada. Pasándola rico. Mi mejor amiga con su novio al fondo. Por acá está la parte de producción, que son unos genios. Genios, ¿ah? Les voy a enseñar las tomas que van a ver y que tienen que estar mega atentos a mis redes sociales. Todo lo que han traído. Juancito, eso me da miedo. Tranquila, ya. Me da miedo porque una vez vi que eso lo puede cortar cuando lo agarran, ¿no? Sí, mantener la distancia. Y aquí está Henry Pomiano. Bueno, llegué por una conexión así rara, pero la verdad que hemos trabajado cuando hemos estado chiquitos. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Henry ahora es fotógrafo, pero se encarga hace un tiempo de manejar también grupos de baile en los cuales yo también he bailado. Qué pesada. Qué pesada en todos lados. Aquí está Josita. Bueno, le voy a mostrar un poco del hotel. El White Box, que es ese gastro bar de allá. No sé si se ve. A ver. Acá va a ser mi cena. Luego de mi boda. La vamos a pasar buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, ya saben. Mañana voy a estar colocando algunas cositas en mis redes sociales, súper atentos. Síganme para que puedan enterarse de todo un poquito de los acontecimientos de mi boda. Un beso grande, cuídense.